Hola amigos, se acaba de publicar mi primer curso de aperturas para ChesaBall Un repertorio de juego posicional con la jugada 1-E4 Donde propongo un repertorio contra cada uno, cada una de las defensas que tiene en negro Un repertorio sencillo de jugar, de relativamente poca memorización Con estructuras compactas y fuertes, pero con opciones de atacar cuando la oportunidad ocurre He dedicado mucho tiempo a hacer este curso, hay más de 4 horas también en vídeo Os dejaré aquí abajo los enlaces para, si estáis interesados, echarle un vistazo O quizás ver el vídeo de introducción a ver si os gusta Lo he grabado tanto en castellano como en inglés Aprovecharemos para abrir mi canal de Youtube en inglés muy pronto estos días Para también darle salida en ese idioma Pero, para todos vosotros que me seguís He traído una de las partidas que he puesto en el repertorio Y espero que os guste Es la partida entre Anatoly Karpov y Vlasimil Ort del Torneo de Bogoño de 1978 Es una de las partidas modelo que he insertado dentro del capítulo dedicada a cómo enfrentar la Karokan Hay una parte teórica, ya digo, de relativamente sencilla memorización Y luego ilustro cada uno de las variantes con varias partidas modelo Para que podáis ahondar un poco más en las ideas de medio juego y finales Espero que os guste la partida Y aquí es que os apetezca Ir al enlace y podéis adquirir mi repertorio Y poder jugar alguna de las variantes que yo empleo habitualmente Y aprender a jugar conmigo También así vais a apoyar todo el trabajo que vamos haciendo aquí en el canal Que como sabéis es totalmente libre, gratuito y encantado de hacerlo Vamos con la partida He puesto el micrófono abajo a ver si va mejor Veremos a ver Vamos allá Entonces Anatoly juega E4 Y Vlasimil Ort juega D5 Y Karpov siempre juega caballo D2 Que mantiene aún la opción de jugar la jugada C3 En caso de que el negro aquí no haga D4 Sino que haga por ejemplo G6 Que es una línea que se llama la Karopirk Esto está explicado en el curso Cambio de peones Valiente moderna Karpov ya la jugaba esta con negras Hoy en día es muy popular caballo F6 Caballo por F6, E por F6 También esto también viene muy bien explicado en el libro En el curso En esta partida el blanco juega caballo F3 Y aquí mi recomendación para este curso Aunque hay diferentes jugadas Como puede ser caballo G5 y alguna otra jugada Mi recomendación es caballo por F6 Con la idea muy sensata De jugar caballo D5 Y esta idea es muy interesante Y yo creo que os va a dar muchísimos puntos Porque la mayor parte de los jugadores de la Karokan Aquí os van a hacer la jugada natural que es alfil F5 Que es la que hizo Orte en su momento Y esta jugada ya se considera imprecisa Y puede el negro rápidamente caer en una mala posición Deciros que la jugada más fuerte es alfil E6 Que es una jugada que es tremendamente difícil de hacer Y no del agrado típico de los jugadores de Karokan Luego tienen que hacer un fianchetto Y esto no es muy costumbre para un jugador de Karokan Al menos al nivel de club Que es donde yo trato de enseñar Algunos os harán E6 Pero entonces queda el alfil encerrado Y tenéis un desarrollo muy sencillo y rápido Con C3 alfil D3 en Roque Y eso está explicado en el curso ¿Cuál es el problema del alfil F5? Que hacemos C3 para refortalizar el centro Y cuando el negro haga E6 Nosotros jugamos G4 Es un repertorio posicional Pero cuando el rival se equivoca Y podemos ganar por medios agresivos Lo haremos Fijaros que aquí alfil G6 es obligatoria Porque si se fuera a E4 Podemos jugar F3 Y con C4 Vamos a cazar el alfil que está en D5 Después del alfil G6 jugamos H4 Y ahora amenazamos H5 ganando el alfil Por tanto No tiene más remedio Que jugar H6 o H5 Y ahora Cambiamos El alfil de G6 Y creamos una estructura de peones Es muy débil aquí Yo sé que la mayor parte de vosotros Y yo mismo Jugaría aquí alfil D3 Ya cargando sobre este peón No creo que sea mala jugada El negro jugaría caballo E7 Pero entonces vendría a bloquear Con el caballo en F5 Mucho más fuerte Karpov hace Dama C2 Cargando también sobre el peón Pero retiene la opción De poner el alfil en D3 O en H3 Dependiendo la respuesta del negro Es más precisa Rey F7 Y ahora por ejemplo Si alfil D3 De nuevo caballo E7 Protege el peón Y prepara caballo F5 Por tanto aquí Karpov hace una jugada muy muy buena Que es torre H3 Ya entra con la torre Obliga a poner el caballo En E7 igualmente Para saltar a F5 Pero entonces ahora Cambia la trayectoria del alfil Y comienza a presionar El peón más débil El de E6 No el de G6 Que quedará defendido por el caballo Cuando bloquea Esto está muy muy bien Y denota que Karpov Profundiza más allá De las jugadas naturales Caballo F5 Torre F3 Dama D7 Y ahora Un sacrificio de calidad Impresionante No es necesario Porque podría hacer Alfil E2 Y en Roque Largo Y el blanco Tendría mucha ventaja Pero esta jugada Es muy buena Porque aprovechando la clavada Ganamos un peón Más el caballo Pero lo que es más importante Podemos ahora Jugar alfil F4 En Roque Largo Ganar un segundo peón Y debido a la falta De desarrollo del negro Pues está completamente perdido Torre E8 Alfil F4 Rey D8 Dama E5 Recordando al negro Que tiene problemas de mate Y que el negro No pueda jugar fácilmente G6 También evita alfil D6 Que era una de las ideas Que tenía el negro Torre G8 En Roque Largo G6 Torre E1 Que no se olvide De que este peón Nos la queremos comer Alfil G7 Atacando a la dama Jaque Y ahora Rey E7 Y para rematar Torre por E6 Fantástica jugada Dama por E6 Dama C7 Dama D7 Y un perfrioso mate Con alfil D6 Fácil Rápido Contundente Y estructuralmente Estructuralmente impecable Esta es una Una de las partidas modelo Que aparece en el curso Que espero que Al menos echéis un vistazo Y ojalá Alguno de vosotros Pues lo adquiere Y me diga Aquí abajo Si les ha gustado o no O en los propios foros De Chessabor Y ya hemos hablado De Chessabor Otras veces En este canal Es un sistema De Con el Move Trainer De memorización De aperturas Pero también complementando Los vídeos Ahora Chessabor Mi curso Y otros cursos similares Tienen un destino Más orientado Al jugador de club Y no tanto Al jugador Digamos De nivel más alto Que para eso Están los Lifetime Repertoires Ahora estamos intentando Con Chessabor Intentar Traer el ajed De forma didáctica Y bien instructiva Y bien explicada Para el jugador de club Y aquel jugador adulto Que quiere progresar Y necesita un repertorio Pero que no Que no le llenen La cabeza De miles de variantes Que en ningún caso Va a poder aprender Echadle un vistazo Y ya me diréis Mientras tanto Nos vemos en el siguiente vídeo Que por cierto Será una entrevista Reciente Que le he hecho Al gran maestro Iván Salgado Muchas gracias